bien vale, estos son ya casi vasallos tengo que ir pensando en reventar esto bueno vale vale, vale, vale vale, vale vale no me dejas estar con reventas vale no me dejas tirar esto todavía vale y de hecho podría pagar un poco para acelerar eso vale creo que lo voy a hacer, sí por aquí tengo granja por aquí tengo guardabúscas no sé lo que la tira tenía luz por guardabúscas no está muy mal colocado no está muy bien ¿Qué mal es esto el primer día? ¿Qué mal es esto? ¿Qué mal es esto? ¿Qué mal es esto? Voy a aprovechar que está aquí, lejos del otro grupo, para debilitarlo, debilitarlo sin debilitarme ya. ¿Qué mal es esto? 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 ¿Qué mal? ¡Suscríbete! 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 ¡Vale, qué mala gente! No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Quería limpiar eso, pero creo que me voy a pasar un turno aquí para recuperarlo, un poco de salud. Vale, selección de tomos, con estos quería ir. Materium y Chaos, creo que voy a pillar más de ahora. Da un proyecto de asedio, una unidad invocable, es un encantamiento para unidad. Mejora por encantamiento y más fortificación. Me da la rinda de golems, que está guay para defender. Y el acompañante golem, que mola también. Vale, pues este. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué pasa? ¿Eso es el expresión principal de ingenio? ¿Me ha acuerdo? ¿De acuerdo? ¿La animación también está segura? ¿Están segura? ¿Eso es elministerio? ¿Es el depósito de la cantidad más pagana, qué tipo de debris no tiene 16 días, o la cantidad más pagana, qué tipo de debris no tiene 6 minutos, ¿Eso es el depósito de todo lo que se puede dejar? ¿De acuerdo? ¿Eso es el depósito de todas las olas? Me hará falta esto, estos ya son vasalles, así que guay. Rasgos de destino, ¿qué es esto? Qué cosa más rara. Ah, que sí que hay... Claro, somos tres, le falta por ver a uno, que no es esta la propietaria de esta raza. Vale, ahí vienen Asis. Seguramente con mala actitud. Vamos a ver. Sí, al pasasaco. Vale. Puedo luchar. Puedo alimentarles. Puedo alimentarles. Puedo alimentarles. Bueno, yo voy a ser optimista. Premio. Y como antes, vamos a repetirlo para no tener bajas. Con un poco de suerte, como esta batalla no evoluciona el elemental. Bien. Debilidad a fuego. Me gusta. Tengo hoy unos pajarracos. Un poco más desagradables. Sobre todo por el hecho de que este tira más allá de esta raza. Vale. Vale. Pues... Con calma. Vamos a dejar este canal. Vale. Vamos a dejar un tonto. No. No. Deja de hacer el tonto. ¿Te puedes curar a ti mismo? No. Vale. Pues tú cura a este. Yo te invito a las defensas Y a todos los demás defiende Vale, tengo poco maná Pero estos bichos son fuertes, así que Voy a tener que invertirlo Vale, ¿esto qué es? Ah, guay, no sabía que había esto en manuales de expediciones Me fortalecerá para daño Voy a seguir esperando Vale, vale, vale Y los demás vais a defender Voy a seguir Vale, vale Tú distraes a este Tú lanzas una casella y distraes a este otro Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, 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 vale Y vosotros tenéis que dar un paso por aquí Que sí que os doy un golpe Pero es lo que hay Y ahora Fuego Tengo varios con moral alta Que eso da un golpe de crítico Y el enemigo está con moral baja Que les da probabilidad de pifia No, 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 no Son más grandes, arqueados Muchas gracias Eso es una cosa muy desagradable y ahí no llegas vale, por flanqueo vale, vale, vale vale, si voy ahí me quedo vamos a ponerlo aquí ah vale, es lo mismo porque me requiere solo un movimiento pues nos ponemos por aquí y desde aquí además justo es de ver lo que pega ese tío ese que guay vale, luego tú te vienes aquí con este churrasco y avanzas un poco flechazo y parece que ya está pero lo que puedo hacer es si por asegurarme de que estos sobrevivan y listo vale vale mucho mejor el pergamino me da una burrada de investigación revivirlos me hace bueno y me da imperium y la otra opción es revivirlos pero pero para que me llegue me acompañan creo que voy a tirar por esto son dos turnos lo otro es una unidad de taller 2 me interesa más investigar vale esto va a salir con calma y esto me da serpientas perfecto vale pues ahora que limpia esto debería ir a defender aquí y a por la otra ciudad que se me resiste y esto todavía no evoluciona como se resiste vale voy a dejar de seguir la victoria militar tampoco me da para tanto y quiero seguir hasta 23 turnos ahí está mucho mejor vale entonces ahora si quiero hacer la cripta porque los muertos que tengo me darían mana y se construye rápido y luego hacemos la otra mejora de cantera y la mina de golems para tener más defensa y después de eso vamos a hacer estos edificios de por aquí vamos a quedar así por aquí esto lo dejamos porque queremos fundar una ciudad aquí arriba y aún así tenemos para pillar uno nuevo quiero tirar para aquí para ver si pillo los cristales, que esto me permite hacer el canalizador para la misión. Entonces hago aquí esto, que también buffa el dominio del constructor, pues cantaré adyacente, y luego tendré que pillar este de aquí, que puede ser un mina, y luego este de aquí. Ok, esto va bien, tengo esto para lanzar, pero esto, ah, ya, ya es más allá mía, vale, 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 vale. Pero, la reputación no está muy allá, la reputación no está muy allá, entonces, ¿qué puedo hacer? Tenía dos piedras asesorrantes, entonces, ah, es verdad, se las puse al de abajo. Se las puse al de abajo. Ya, es el retiro de la piedra. Vale, pues voy a dejar de hacer las pelotas a estos, que no tienen tanta presa, y voy a colocar la piedra aquí. Y así voy mejorando a esto. Que dentro de 18 turnos ya se mejoraría el cómo se llevan conmigo. Vale, 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 vale. Me encanta. Tengo dos. en el vasallaje o en el trono, os mira, vasallaje, en cual, en esta que la hay que cuidar, perfecto. Sinceramente, si tengo bajas me da igual, me vale, 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 me vale. Voy a limpiar esto y luego ya voy al este. Esto por aquí, esto por acá, perfecto. Torre de magos que me da Imperium, en la cripta no la pongo todavía, ¿verdad? ¿Dónde está la cripta? Estas son las celdas. Hice ya la cripta acaso. No sé. Vale. Entonces, si ahora vengo aquí, aquí estamos, llegando a 4. Y en prisión tengo esto, que es de ahí, y me daría sus objetos. Pero no tengo presa. Lo que pasa es que teniendo la prisión con ese héroe, lo propio ahora sería tener también aquí la mejora de la prisión para ganar conocimiento. que también se hace rápido. Vale. Y el Imperium lo tengo que guardar. Para poder llegar aquí. Muy bien. Ahí está el que me faltaba. Ostras, como rasco ahí. Vale. ¿Por qué te llevas tan mal conmigo? Yo contigo me quería llevar bien. Te voy a hacer la pelota. Espía siniestro. Imperios que rompen tratados. Imperios con economía débil. Y... Pfff. 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 Está complicado. Pfff. Pfff. Nivel de amenazas porque soy fuerte, ¿no? Bueno. Vamos a ir así. A la otra no voy a declarar la guerra. Hasta que haya pacificado las ciudades libros que me están queriendo zoscar. Así que con calma. Vale, ya tío, ¿a dónde llego? Aquí, sí. Muy bien, tenemos eso. Sí, me gusta. Vale, esto ya hizo eso. Con lo cual, si voy ahora a héroes en prisión, ahí está. Dos más de investigación. Que no es mucho, pero es permanente mientras no libera el tío ese. Así que. Vale. Cuervitos para tener más visión. En desarrollo de imperio tenemos cositas. Bueno. Esto se ve subiendo. 40%. 40%. Y el siguiente es 45. Que ya permite integrar. Y esto es más. Es más. Lo que pasa es que querría integrar alguna que fuese de mi raza. Y de momento no he visto ni una. Porque eso es de los necrón. Porque eso es de los necrón. Si no lo veo normal. Ah, no. Son tigretes. Son tigretes. Y estos de aquí son elfitos. Total que no hay ninguno de la mía. Mista geomis. Y esto no debería tener las cuerdras estas. Pero es que tiene que estar en ciudad. porque esto sí que me lo está dando a estar anexionado pero el otro no a ver qué te pasa prospector hombre esto me vendría muy bien bendición de matario vale, eso está bien, se bloquea la producción un turno vale, luego se puede forjar la tónica del invocador se puede ver que aquí hay un bug de traducción y gano una unidad de 3, no está mal bueno, yo creo que voy a tirar por este bueno, esto estaba para prospector y no me di cuenta eso tiene una fácil solución tengo que hacer esto en fin, nada más allá luego aprovecho y limpio esto también que ahora debería ser fácil uuuh, nice y ahora aquí puedo fundar ciudad vamos allá esto lo voy a extender por aquí aunque aquí hay un par de cositas como este recife o este banco de peces que eran interesantes de coger pero va a estar este aquí yo le voy a dar la tabarra fijo vale, y luego aquí disponible vale, y este de aquí este está guay vale, pues aquí tenemos opción de reclutar un nuevo aro vamos a ver preferiría dormirazo ostras, pero son caros vale, seguramente coja este pero tengo que agarrar pasta a no ser no, no sé de caso bueno ahora sé, ¿no? la evolución harás y no, porque todavía me falta una medalla más ese encampeado mejor me estoy llevando tiempo y eso es un poco demasiado tocho pero ahora lo tengo que limpiar también como hago esto bueno, como esta zona tengo que cogerse voy a curarme un poco y luego están pues lo expando por ahí hice nueve turnos vale, no da esto, maravilloso no tengo para nada es que no tengo para nada maravilloso gracias Gracias por ver el video. 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 Gracias.